En el tema de la base de diseño gráfico del primer año de los estudios de estudios vocacionales de la artesanía visual y de la artesanía interactiva en la Escuela de la Murcia de la Artesanía, vamos a aprender sobre las bases y evolución del diseño gráfico. La profesora de este año será Elena Page. Vamos a aprender la fundación del diseño gráfico y las diferentes formas de aplicarlos por muchos proyectos, clases de maestros y ejercicios de investigación. Es un tema importante, como todos los diseños gráficos interactivos deberían saber la evolución y diferentes referencias del diseño gráfico durante la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!